Y yo tengo la corona y tic tía que se fue Yo tengo la corona y tic tía que se joda Yo nunca sigo las leyes, cuando yo vengo yo pierdo Solo me importa el dinero, que yo sé que no era un cielo Porque todo lo quiero, porque todo lo quiero Yo tengo la corona y tic tía que se joda Yo tengo la corona y tic tía que se joda Estoy yendo al infierno en primeras clases No lo impidas, deja de pasar Y a nadie va a poder salvarme No sé qué vida me espera, pero yo vivo a la hora Tengo más en la cartera que esa puta profesora Nunca creyeron en mí, yo he estado sola desde que nací Mi vida es intensa y ahora vivo así